Ahora, para volver a ensamblar todo, ¿verdad? El mismo procedimiento, otra vez, esta pieza viene aquí y esa muesca tiene que ir de frente. Ahora, hay que apretarlo. Ahí. Listo. Ahora, todo el proceso, lo más difícil o más incómodo es volver a poner el cerrojo. Como les explicaba, esta parte tiene que estar así levantada, tiene que calzar en la muesca. Ya está ahí. Entonces, yo lo que hago es que lo pongo en forma vertical, para poder ver por donde va. Listo. Hay que entrar suave, nada forzado. Colocamos esta pieza aquí. Vamos a armar esto aquí. Esta pieza redonda tiene que calzar aquí. Vamos a mover esto un poquito así. Para que quede espacio. Ahí entró. Ponemos el resorte. Acoplamos la guía del resorte. Listo. Lo colocamos aquí. Tiene que estar así levantado para que pueda entrar. Él tiene ahí unas guías. Tiene unas guías ahí. Donde ahí él va acomodado. Listo. Listo. Cerramos. Lo probamos. Está muy seguro. Funciona. Seguro no entra. Si no está montado. Funciona el seguro. El retenedor del cerrojo. Funciona. Ahí estamos listos ya con el Ruger Mini 14. Calibre 223. Calibre 223.